Paula, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Pues de momento bien. ¿Aquí estamos? Yo siempre digo de momento. Nosotras como nos vemos de... En los lunes. De lunes a lunes, ¿cómo ha ido la semana? Yo salgo y por allí yo me... voy a mi paso. Cuando voy con alguien me estreso más porque digo voy yo despacio, pero yo voy a mi paso. Y yo creo que luego te viene bien también el salir, el que yo venga por ejemplo los lunes y poder hacer alguna cosa. Conocía yo a una que decía sí estoy sola, vivo sola, pero no estoy abandonada. Y a mí me pasa lo mismo. Cuando me dijeron de ir a un voluntariado este del Banco de Santander, digo estupendo, estupendo. Y a mí sí me ha aportado, pues... me ha aportado mucho. Pues nosotros vamos a los hogares a dar nuestro apoyo. Tenemos tantas personas que se encuentran solas para que salgan de ocio, estén acompañados. Con esa finalidad es el proyecto que se está realizando con el voluntariado. Llevo unas semanas cooperando con Candelitas, específicamente el proyecto Frágiles, y yo con Pedro Luis, que es como el usuario en el que yo estoy viendo. Estoy bastante cómodo con él y sí que veo que es posible que dentro de poco ya salgamos a la calle, que yo creo que es el objetivo, pues, inicial del proyecto. Gracias al Banco de Santander por haberme permitido que vaya a una voluntaria a casa y lo pasamos muy bien juntas. Ella dice que aprende mucho de mí, pero yo aprendo mucho de ella y me permite salir a la calle. Y todo eso gracias al Banco de Santander. ¡Gracias! ¡Gracias!